Bueno, el jefe capitalino dijo que no se incrementarán impuestos ni creerán nuevas contribuciones en 2015. ¿Eso fue lo que dijo el día de hoy? Efectivamente, así lo comento. Bueno, pues mira que ya tenemos a Mauricio Tave, Chartea, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, que precisamente se pronunció en que no van a permitir que haya incrementos de impuestos y cobros disfrazados en el Distrito Federal. Mauricio Tave, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Saludo con gusto al auditorio. Y pues hemos fijado una posición muy clara de que no vamos a aceptar aumentos de impuestos en el próximo año. Oye, el jefe de gobierno el día de hoy dice que no va a haber incrementos de impuestos. ¿Qué es lo que tienen ustedes en la propuesta de ley de ingresos y egresos del Distrito Federal para 2015? Mira, es muy claro, la ley de ingresos y el código fiscal y todos los impuestos les corresponde al jefe de gobierno proponerlo. ¿Él lo propuso? Y el año pasado el PRD y el PRI aprobaron una reforma fiscal que le ha hecho mucho daño al país, que ha generado una contracción en la economía. ¿A nivel federal? Que ha ido generando a nivel federal y a nivel local. Aquí todos sentimos parejo, ¿no? Aquí una decisión federal la sentimos en todo el país y nos han golpeado duramente, ¿no? Y ahí está reflejado en los índices de inflación de los primeros tres meses del año que sí estuvieron por encima de lo que habíamos tenido en años anteriores y el reporte que presentó ayer el INEGI sobre el índice inflacionario también lo reporta alto. Es decir, no se sienten los bolsillos que las cosas vayan mejor ni tampoco los indocadores lo están reflejando. Oye, Mauricio... Lo que queremos es que haya sensibilidad. Claro. Tú fuiste diputado en la quinta legislatura en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y conoces bien cómo se presentan el presupuesto y demás. ¿Ya recibieron en la Asamblea Legislativa la propuesta del jefe de gobierno o a partir de qué elementos...? A partir del 30 de noviembre. Ajá. El 30 de noviembre es la fecha límite que tiene el jefe de gobierno para enviar a la Asamblea. ¿Y no lo ha presentado? Todavía no. Ajá. Por eso lo que les hacemos el llamado es que antes de que vaya a presentar algo que vamos a votar en contra, que es aumento de impuestos, mejor que no lo presente. Ok, o sea, le están haciendo la atenta invitación de que no le suba los impuestos a los ciudadanos del Distrito Federal. Mira, este año, fíjate con qué nos recetaron. Aumentos de impuestos, reducción de deducciones. O sea, todo lo de la reforma fiscal que lo han sentido, se han sentido en todos los hogares. Ajá. Y al mismo tiempo nos recetaron algunos aumentos, algunas medidas restrictivas como el no circula, es decir, pues más cobro a los ciudadanos y menos oferta de servicios, ¿no? Mauricio, buenas tardes. Saluda a Juan Carlos Zárraga. ¿Qué tal, Juan Carlos? El día de hoy se aprobó en la Asamblea Legislativa el desindexar el salario mínimo de varias multas e impuestos que hay en la capital del país. Pero esto, a ojo de algunas personas, bueno, pues lo que va a propiciar es que estas multas suban conforme suba la inflación. Y de ser así, lo único que se va a tener es un ingreso disfrazado del gobierno del Distrito Federal por multas y recargos. ¿Qué opinión les merece este tema a ustedes? Mira, en muchos de los derechos que cobra el gobierno se actualizan con base en la inflación. Entonces, toda esta medida que se está tomando, pues en nada va a beneficiar a la población. Eso, si alguien estaba pensando que va a tener algún beneficio, no. Así es, Mauricio. Y el otro tema ahí importante. Ayer platicábamos con un diputado del PRD y le hacíamos el cuestionamiento de que nos llama mucho la atención que cuando se trata de un tema que manda el jefe de gobierno, lo aprueban más rápido que en Fast Track. Y cuando se trata de temas prioritarios para la ciudad, bueno, las iniciativas de ley siguen durmiendo el sueño de los justos. ¿Ustedes qué observan sobre este tema? Pues tú conoces muy bien cómo se mueven las cosas en la Asamblea Legislativa y cómo la mayoría impone su verdad. Que a veces ven perjuicio de los capitalinos y no tenemos forma de defendernos ante ello, ¿no? La única manera de defendernos es que en las elecciones los ciudadanos no les demos una mayoría que les permita realizar cualquier acto de arbitrariedad, ¿no? Por ejemplo, yo lo que estaría pensando es que si el jefe de gobierno no tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa, el doble no circula, no hubiera pasado, por ejemplo. Entre unos y otros, ¿no? Ayer Vidal Llerenas en este espacio nos comentaba que las bondades que tenía esta unidad de, ¿cómo le llamó? De cuenta, ¿no? Unidad de cuenta. O, bueno, disfrazado el cambio de incrementos de impuestos a todos los impuestos que va a pagar el ciudadano. No más les faltó llamarle el mancero. El mancero, pues sí, porque el mancero también, ¿no? Para los maicitos que nos dan. Oye, la pregunta aquí va en este sentido. ¿Cómo hacerle desde la Asamblea Legislativa o cómo hacerle desde tu partido para evitar que sigan sucediendo este tipo de atropellos? Mira, nosotros damos siempre el debate, pero tenemos pocos diputados para confrontar. El PRD, pues tiene una mayoría, y de lo que obtienen las elecciones, que lo reconocemos, pues así ha votado la mayoría de la población. Y luego compra a otros diputados de los partidos, de algunos partidos chiquitos. ¿Sí se da la compra de diputados en la Asamblea? No, no es un cuento, es una realidad. No, no, sí los compran. O sea, los compran porque no llegan, al primer día se cambian de partido, pues los compran. No, no hay otra explicación. Cuando algo no te sea fácil explicarlo, es el dinero lo que está detrás, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que un diputado de otro partido, desde el primer día, apenas está tomando procesos y ya se cambió de partido? Están comprados, ¿no? Y fue escandaloso en la legislatura pasada, en esta pasó lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que la gente, si le gusta que le roben el dinero, como en el caso de Línea 12, que le impongan más impuestos, pues que siga votando por el mismo partido. Si no, de verdad, voltear a ver otras opciones y generar contrapesos desde la Asamblea Legislativa. Si no, el abuso de poder se va a seguir dando y no va a haber manera de pararlo. Nosotros no pensamos nunca en la vía violenta para detener las acciones de gobierno. Nosotros pensamos que la única vía es mediante decisiones políticas en la Asamblea, donde le pongamos el topo a la arbitrariedad. Porque la vía a violentar es algo que no nos pasa, no nos pasa estar tomando tribunas, no nos pasa tampoco estar parando la vida de la ciudad, ¿no? A lo mejor para otros es su estilo y hacer política. Oye, Mauricio, escuchaba yo hace un momento el audio donde Laira Sanzores abiertamente insulta al presidente de la República y lo acusa de que la mandó a golpear a ella y a sus familiares. ¿Qué opinión te merece este tipo de acciones? La verdad, no tengo conocimiento y no quisiera yo opinar ahí en pleitos de barandilla, ¿eh? ¿Sientes que son pleitos de barandilla más el chisme mediático que lo que realmente está sucediendo? No, pues yo de ninguna manera puedo estar de acuerdo en que alguien insulte, ¿no? O sea, desde ahí, desde ese tono, no puedo estar de acuerdo. Y segundo, si tiene razón o no, pues te presente una denuncia, porque... Y más que ella, senadora, debe tener los cauces institucionales, ¿no? Sí, 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 la verdad es que insultos me parece que no... No son válidos. No corresponden, no, no, no. En esta labor no corresponden. Bien, pues ahí tenemos tu apreciación. ¿Qué nos comentarías que deben hacer los ciudadanos para empujar o impulsar al gobierno del sitio federal a que realmente se conduzcan en el beneficio del bien común? Mira, primero, no creer esa idea que se ha estado circulando de que todos los partidos son iguales. De verdad, hay diferencias. Yo sé que nadie puede decir que no tiene errores. Nosotros hemos reconocido nuestros errores y hacemos mucho para transformar y para evitar caer en los mismos errores. Y salir a votar. Si no salen a votar, lo único que va a pasar es que los mismos grupos de interés que consiguen dinero y que movilizan gente a través del reparto de recursos se van a seguir imponiendo en la ciudad. ¿Y qué va a pasar? Nada. Los problemas se van a ir acrecentando y entonces va a ser la ciudad de los grupos de interés y de las tribus y no la ciudad que responde a los ciudadanos. ¿Qué es necesario salir a votar? Y votar por otros partidos. Involucrarse de alguna manera, ¿no? Si uno le da todo el poder a un partido político, eso es lo que tenemos, lo que hoy vivimos en la ciudad. Cuando se da el carro completo. Bueno, pues ahí están los comentarios. Te agradezco muchísimo realmente, Mauricio Tabecharte, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, el que nos comparta sus opiniones y tus comentarios. Te agradezco mucho, Eduardo, y saludos, Juan Carlos. Hasta luego, Mauricio. Te mando un abrazo. Pues ahí tiene usted el tema del Distrito Federal en cuanto a la propuesta. Todavía no la presenta el jefe de gobierno y ya se le está llamando. Va a llevar el domingo a la asamblea legislativa y el lunes empezará su discusión. Pero aquí lo que comentamos el día de ayer, Eduardo, es que, bueno, al desindexar el salario mínimo de todas las multas y todos los recargos y todo esto, se puede dar el fenómeno de que se disparen sus costos exponencialmente. Y eso es un ingreso extra disfrazado que el gobierno del Distrito Federal va a tener. Y nada tiene que ver, como tú atinadamente lo decías ayer, con el tema del salario mínimo, que ese es un tema que se legisla a nivel federal. Sí, porque imagínese que usted va a seguir recibiendo su sueldo, a lo mejor cuatro salarios mínimos, cinco o diez salarios mínimos. Pero cuando vaya a pagar los impuestos, por ejemplo, el predial, el agua. Las multas, por pasarse un alto. Pues va a resultar que nos los van a cobrar a precio de oro, ¿no? Que indiscutiblemente no vamos a tener otra opción más que pagarla, o nos van a dejar de prestar los servicios como tradicionalmente lo hace el gobierno del Distrito Federal. Pues esos son los comentarios. Tiene usted comentarios, llámenos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.